Muy bien, cuando son las seis de la mañana con cincuenta y seis minutos, estamos en nuestro espacio de entrevista. Y pues esta vez queremos darle la bienvenida a Rolando Sackipay, el es vocero de Somos Ecuador, Centro Democrático. Esta vez ha venido a conversar con nosotros acerca del apoyo que dan a la consulta popular por parte de Centro Democrático. Bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros, qué gusto poder conversar acerca de este tema que es de interés a nivel nacional. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Realmente Centro Democrático desde hace algunos meses viene trabajando en el tema de respaldar a nuestro presidente Lenín Moreno, el tema de las siete preguntas de la consulta popular. Yo creo que es uno de los instantes del país más importante el hecho de que a los ciudadanos se nos pregunte los temas más importantes que nos hemos venido, nos han venido lastimando los últimos años. Realmente es importantísimo en este momento que los ecuatorianos, que los ciudadanos azuayos, demos el respaldo a la consulta popular, a las siete preguntas que realmente son importantes para nosotros, los ciudadanos y para un correcto desarrollo de la constitucionalidad. Bueno, usted, Rolando, manifiesta el apoyo a votar por el sí en estas siete preguntas. No habría ningún punto quizá de duda, sino que estaría apostando por el sí en las preguntas que se dan. Sí, realmente nosotros como Centro Democrático creemos, estamos seguros más que nada que las siete preguntas son importantes para el país. El tema de castigar a los corruptos, el tema de no una reelección indefinida. Yo creo que en el Ecuador, hace muchos años, hace muchos años atrás, se acabó el tema de las monarquías. Yo creo que siempre hay que refrescar la estructura del Estado. Entonces creemos que es importante el tema de la minería, es realmente importante para los ciudadanos rescatar lo que queda de nuestro entorno natural. Creo que es importantísimo no perder nuestra biodiversidad. Tenemos el tema de que nunca prescriban los delitos contra los niños y adolescentes. Entonces, me solidarizo con la familia de Loja, que tuvo que vivir un caso realmente cruel, duro para ellos. Y que la justicia realmente ponga mano dura, que nunca prescriban aquellos delitos que creemos que es importante para la ciudadanía. Ahora, Rolando, hay temas que innegablemente sabemos que la gente va a votar por el sí, como por ejemplo este, de que los casos de este tipo no prescriban. Estaríamos de acuerdo en que creo que nadie en su sentido común votaría no en una pregunta como estas. Sin embargo, pues hay otras en las que sí se ha abierto un poquito más el debate, como por ejemplo ahora que tenemos la presencia del expresidente Rafael Correa en el Ecuador, precisamente haciendo una campaña por el no en algunas de estas preguntas, como por ejemplo manifestaba usted en el caso de la reelección indefinida. ¿Qué decir ante esto, Rolando? Bueno, yo creo que como todo ciudadano en este momento tiene derecho de hacer campaña. Recuerdo cuando él era presidente de la República, ningún ciudadano podía decir lo contrario. Lenín Moreno ha abierto las puertas para que los ciudadanos puedan expresarse de una manera libre. Todo ecuatoriano puede salir a opinar diferente. No en el caso que hace algunos años cuando Rafael Correa dirigía el país. Yo recuerdo como ciudadano y como dirigente deportivo que luchamos mucho contra una posición gubernamental de quitarnos el centro de alto rendimiento que vaya a manos del ministerio, más cuando era de los cuencanos. Un patrimonio de los cuencanos que no podíamos permitir que se vaya de manos de los cuencanos. Fuimos tachados de malos dirigentes, fuimos tachados de personas que no estábamos de acuerdo con las políticas deportivas, pero al final la ciudad de Cuenca y los deportistas cuencanos nos dieron la razón porque ese escenario se quedó para los cuencanos. Entonces, como cualquier ciudadano tiene derecho a trabajar en esta campaña para él, no, pero seguro es que la mayoría de los ecuatorianos estamos dispuestos a cambiar de rumbo con estas siete preguntas de la Constitución. Muy bien, siete preguntas entonces por las que ya en menos de un mes estaremos dando nuestro respaldo tanto al sí o al no según la decisión de cada ciudadano. ¿Cuál será la campaña que ustedes como Somos Ecuador, como Centro Democrático, quieran promover? ¿Qué será? ¿Lo estaremos viendo quizá en los medios? ¿Se hará algo puerta a puerta, redes sociales? Coméntenos un poquito, Rolando, ¿cómo va perfilado el trabajo de ustedes? Bueno, pues hemos empezado esta semana justamente a la oportunidad que nos han dado de poder llegar ya a la ciudadanía. Estaremos también en varios medios de comunicación y empezaremos también lo que es a empezar a caminar de puerta a puerta por los barrios, por las parroquias. Entonces, yo creo que es hora de llegar con el mensaje claro a los ciudadanos. Realmente tenemos que explicar de la manera que la gente de Cuenca pueda comprender cuáles son los temas centrales de las siete preguntas, porque realmente sale usted a la calle y mucha gente no tiene conocimiento completo de lo que se trata de las siete preguntas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es llegar a cada ciudadano puerta a puerta explicándoles lo que es el tema de las siete preguntas, cuáles son los puntos principales de las siete preguntas y cuál es el respaldo que queremos dar nosotros como Centro Democrático al CIN. ¿Cree usted que a lo mejor hasta el momento ha faltado esa difusión, ha faltado esa explicación para la gente que está día a día y que a lo mejor no es los noticieros o la información parte de sus actividades diarias y van desconociendo los detalles de lo que hay detrás de cada una de estas preguntas? ¿Cree usted que ha faltado quizá un poquito difundirlo? ¿Cree que se está todavía a tiempo? Pues en lo que nos queda hasta el 4 de febrero para que la gente pueda conocer a fondo cada uno de los temas y de lo que significa las preguntas puntualmente, de una en una. ¿Qué le parece a usted en cuanto a esto? Yo creo que estamos a tiempo para poder trabajar. No somos solo Centro Democrático. Hay muchas agrupaciones, muchos movimientos políticos en los cuales están trabajando justamente para llegar a todos estos espacios. Lamentablemente, la gente del Ecuador está un poco molesta con el tema político. No les interesa mucho estos temas, porque realmente la corrupción que se ha venido dando en los últimos años ha lastimado mucho a la gente y que no confían mucho en el tema de responder a ciertas preguntas dentro de la consulta. No les causa interés por este mismo hecho. Nosotros lo que queremos hacer es justamente llegar puesta a puesta y darles el interés a los ciudadanos, porque la consulta popular va encaminada para nosotros, para que nosotros podamos dar nuestra opinión, dar nuestro criterio y asentar dentro de todos esos espacios nuestra propuesta de que ya se debe cambiar algunos temas puntuales que hemos venido arrastrando desde la Revolución Ciudadana. Bueno, usted lo que manifiesta es muy cierto. La gente está mostrando quizá un descontento, un desinterés a los temas políticos y creo que hay razones en cada caso para este sentir ciudadano. ¿Cómo sería la forma en la que ustedes como movimiento, ustedes como activistas sociales que también lo son, podrían llegar a la ciudadanía, llegar a la gente? Porque bueno, si usted me dice, hay desinterés, hay quizá esta falta de conocimiento, ¿qué le hace pensar que con la campaña que ustedes puedan promover, la gente sí se vaya a interesar por estos temas? Bueno, la gente está viendo en la ciudad de Cuenca, la gente ve rostros nuevos, rostros que empiezan a trabajar en el tema político, pero son rostros honestos, rostros que no han estado involucrados en temas de corrupción, personas que han salido desde abajo luchando para ser referentes en la provincia de la Azuay, en el Ecuador. Yo creo que la gente va a confiar en nosotros, vamos a darles nosotros la confianza de que somos personas, que vamos a explicarles de qué se tratan los temas de las siete preguntas y la gente va a confiar, la gente quiere cambios y aquí están los rostros nuevos, rostros sencillos, humildes, como muchos de los otros activistas ciudadanos que van a tratar de convencer a la gente, de llevarles las preguntas y que ellos sean también, nosotros no vamos a llegar a tocar una puerta y a convencer de que vote por las siete preguntas, sí, vamos a explicarles y que ellos sean las personas que razonen y den el respaldo o no dentro de la, dentro de las, en el 4 de febrero, pero yo creo, yo creo que la gente de Cuencana necesita ver rostros nuevos, rostros que han cambiado en estos distintos espacios de la provincia de la Azuay. Importante lo que usted manifiesta, Rolando, queremos agradecerle muchísimo su presencia el día de hoy y bueno, pues desearle éxito en esta labor que se la ha trazado para los próximos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Nosotros llegamos a la parte final de este espacio de entrevista, momento de irnos a una pausa comercial y enseguida estaremos con más información para ustedes y con más invitados. Gracias.